Son putas a las que odio Quiero salir de la jaula y oler el aire Sentir la libertad y volver a ser nadie Volver a la más tierna infancia Y encontrarme ese niño jugando en el parque Pistola y espadas de juguetes Irme a donde nadie pueda encontrarme nunca Busco la respuesta a la pregunta ¿Por qué estas heridas no cicatrizan solas? Es hija de puta jodiendo a mi familia Más vale que te largues si no quieres que te mate Zorra, no me toques la polla Tu vejez te consume y la de tu hija Sabes de sobra quién soy yo Te haces la tonta porque te puede rencor Eres una puta tía, me das asco Ojalá te peguen un tiro Reloje representa el agobio del tiempo Pasando delante de tus propios ojos No alcanzas a verlo ya que tu cuerpo se siente flojo Y tu mente alterada Pero yo al menos busco consuelo aquí No hay fin para la historia Así es así Pasea ese cuento que dejó de ser infantil Al menos para mí Para mí futuro es negro y borroso Tú con tu dinero nítido y fortuito Algunos se ganan la vida, otros se la quitan Yo me la tomo como un problema más y punto Yo sé que a Dios se la sudamos Igual que a mí Si es que existe en algún lado En algún lado Su poder es muy limitado O totalmente nulo Guerras internas de sangre a esto Esto que sabe lo que está pasando El corazón deteriorado A punto de sacarlo Morir con todo en las manos Manos manchadas de sangre ajena Envenena mi alma Con la mirada a pena Pena que olvido Sé que rapear esto Es como escuchar un triste sonido I love you I hate you Todo por nosotros A temporal cut Jodiéndoles Merecemos mucho Aunque no lo veis Yo muero por estos dos Y es lo que hay Miro en cada esquina Por si estoy Crisis Perdió de mi vida Hasta lo que soy Hoy Sueños Marcan el ritmo Hoy Hoy son los sueños Niño Exilio De este sitio Tan lleno de mierda Y ficticio Vicio Y trampa Beneficio propio Que les jodan al resto Mi dinero es mío Dijo el empresario Esas putas han venido A por lo suyo Shoes on the floor Primo Calcino a capullo Sin orgullo Murmullo Pecados al hielo Algo que no ha hecho Ningún Dios tuyo Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com